Y buenas gente, estamos en un nuevo video y bueno, esta vez estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Y esta vez estamos en la semana número 5 de los desafíos de Wolverine Este desafío es súper fácil, nada más tenemos que ir a una ubicación Que se las voy a estar dejando aquí, de hecho es súper fácil de ubicar Ya que se encuentra en una nueva zona por descubrir, se encuentra en gris Que en este caso es este círculo Entonces bajamos, vamos, les recomiendo que lo hagan en combate por equipos Para que no se lo vayan a arruinar a otra persona en modo solitario, duos o escuadrón Vayan y ya se meten aquí a este camión, de hecho nada más con que estén afuera Y también de bonus nos van a dar una moneda de 15.000 de experiencia que viene muy bien Bueno ahí tendrían el reto, desafío súper rápido Espero que les haya gustado y servido y nos vemos en el próximo video, adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 Así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter La cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a YouTube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros Pequeña pero grande a la vez Y bueno, sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Gracias!